Hola, buenas, bienvenidos al canal de la cocina de Rango, chicos, mirad, hemos hecho unos macarrones con chorizo y jamón serrano, la verdad que brutal, brutal, venga, vamos a probarlo un poquito, así mmm, brutal, chicos, para los niños les van a encantar, vale, chorizo podéis poner, chorizo que más os gusta a vosotros, jabón serrano bien picadito y está tremendo, si os gusta esta receta, chicos, suscribiros, dejad un buen like, compartidlo por vuestras redes sociales, vale, que así me ayudáis y me apoyáis muchísimo, así que no me detengo más dentro de ingredientes, venga, empezamos con los ingredientes, 200 gramos de macarrones, un poquito de aceite de oliva, le vamos a echar también pimienta, un poquito de albahaca, cebolla, ya la tengo ahí, ya la veis bien picadita, pimiento rojo también picado, vale, tomate frito, podéis echar triturado también y luego echéis un poquito de azúcar y tal, pero yo en este caso tomate frito, vale, le vamos a echar 120 gramos de jamón bien picadito que tengo y la estrella aquí, chorizo de mi pueblo, chicos, lo haremos también en cachos, en trocitos y chorizo de mi pueblo, van a quedar unos macarrones brutales y un poquito de sal, por supuesto, venga chicos, mirad, en una olla ya tengo agua ya que está cociendo, vale, vamos a echarle un buen puñado de sal, así lo veis, vale, un buen puñado de sal, le vamos a echar también un chorretón de aceite así de oliva, para que no se peguen los macarrones, vale, y le echamos los macarrones, ven, para adentro, lo tenéis que estar cociendo más o menos lo que ponga el fabricante, vale, yo lo voy a dejar entre 8 o 10 minutos, vale, si veis que está alzado, porque a mí me gusta que estén ardientes, así, de vez en cuando lo vamos a ir moviendo también para que no se pegue mucho y lo reservamos ahí, en otra sartén, vale, que tengo ya aquí, ahí lo veis, calentando, le echamos un chorricito de aceite, no mucho, porque luego el chorizo también va a dar aceite, que luego hace falta más, pues le echamos, mirad, ya se ha calentado un poquito el aceite, lo primero que vamos a echar es ese pimiento, vale, ahí está, el pimiento rojo, lo echamos para adentro, vale, y lo vamos a dejar que se rehogue un poquito, ahí está, y ahora continuamos chicos, bien, continuamos, ya le hemos dejado un minuto, un minuto y pico, vale, lo siguiente que voy a echar chicos, la cebolla, ahí lo veis, venga, y lo mismo, le voy a dejar un par de minutos que se rehogue todo bien, vale, aquí le vamos a echar un pelín de sal ya, así, no mucha, porque el chorizo y el jamón tiene sal, así que dejadme un par de minutos que se rehogue un poquito, venga, ya han pasado 2-3 minutillos chicos, ya veis que está hecha ya la cebolla, el pimiento, así que ahora mirad, ya he picado un poco el chorizo, vamos, lo he hecho en rodajas, vale, ahí lo metemos, le vamos a dar unas vueltas, tampoco mucho, vale, porque este chorizo está un poquito curado ya, no es crudo, así que ahí lo dejamos, vamos, vale, ahí está, y le vamos a echar también ya el jamón, ahí, que se vaya haciendo un poquito a poquito, lo movemos todo bien, estos macarrones van a estar buenísimos, la pasta se está haciendo ahí, vale, que se está acabando de hacer, de hacer, ahora lo único que tendríamos que hacer luego con la pasta, vale, ahí, aquí lo veis, que estamos moviendo un poquito, para cortarle la cocción del agua, vale, la metemos debajo del grifo con un escurridor, y ya estaría, vale, lo dejamos ahí, venga, seguimos meneando aquí un poquito, ahí está, sobre todo que se haga un poquito el chorizo, vale, lo dejamos un minutillo, ahí está, y ahora mismo seguimos chicos, mirad, ya ha pasado un par de minutos, vale, lo voy a dejar así ya, ahí está, ahora vamos a echarle la salsa de tomate, que teníamos aquí, ahí está, todo para adentro, vale, le vamos a echar un poquito de pimienta negra, ahí, esto al gusto, si no os gusta la pimienta negra, pues no se la echéis y ya está, vale, le voy a echar un pelín de albahaca, que le viene muy bien para el tomate, ahí está, no mucho, vale, y luego vamos a mover todo, y lo vamos a dejar aquí otros cinco o seis minutillos, vale, para que coja bien todo el tomate, el sabor del chorizo, ahí, del jamón serrano, vale, de la cebollita, de todo, venga, ahí, le damos así unos menitos, perfecto, ahí, así, le dejamos, ya os digo, cinco o seis minutillos más, vale, ya voy a sacar, aquí está, vale, la pasta ya está hecha, chicos, lo veis, ahí está, ahora simplemente lo voy a escurrir un poquito con agua fría para pararle la cocción, vale, y ahora seguimos chicos, mirad, ya ha pasado ocho o diez minutillos, vale, lo he tenido a fuego lento, vale, ahí está, ya lo veis que está todo muy bien hecho, mirad, los macarrones, ahí está, vale, un segundito, que voy a apagar el fuego, vale, ahí está, mirad, metemos así, todo para adentro, ahí está, perfecto, le damos así un par de vueltecitas, ahí, uf, madre mía, como huele chicos, mirad ahí el chorecito, vale, ahí está el pimiento, madre mía, vaya macarrones chicos, venga, dejadme que vamos a emplatar ahora, para que lo veáis emplatado, mirad, ya lo tenemos emplatado, mirad como ha quedado, espectaculares chicos, espectaculares, mirad el chorecito, por aquí el pimiento, el jamón serrano, mirad por aquí, que cuando metéis bocado con el jamón serrano, madre mía chicos, qué rico, qué rico, bueno, si os ha gustado la receta chicos, dejad un buen like, suscribiros, compartidlo por vuestras redes sociales, y hasta el próximo vídeo, adiós. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!